El alcalde de Puebla, Luis Vance Rato, sentenció que se actuará con todo el rigor de la ley para mantener el orden en las juntas auxiliares de la capital. Esto al confirmar que los dos policías que habían sido retenidos a la fuerza por presuntos huachicoleros en Santa María Xonacatepec habían sido rescatados con bien. En la mañana en Xonacatepec se detuvo a un camión que venía cargado de gasolina robada. Intentaron retener a dos policías, los rescatamos, afortunadamente están bien y reitero mi convicción y mi compromiso para actuar en el marco de la ley con toda la fuerza que sea necesaria para poder mantener el orden.